el truco es que tenemos que comernos al número mayor acá cuál es el mayor primero vamos a comparar el número que está antes del decimal por aquí está el cero antes del decimal y por acá también el cero hasta ahí son iguales ahora el siguiente acá uno y acá uno siguen iguales ahora acá viene cero y acá como no hay completamos con cero así que cero por acá y cero por acá siguen iguales ahora viene uno por acá y acá como no hay ningún número otra vez completamos con cero así que uno con cero como uno es más grande que cero entonces todo este número es más grande y como es más grande lo comemos así así que este sería el símbolo de igual manera por acá abajo primero el número que está antes del decimal son iguales ahora viene tres ahora acá viene cinco y acá seis como seis es más grande entonces todo este número es más grande así que lo comemos así que sería este símbolo ahora por acá de la misma forma antes del decimal el cero y acá también hasta ahí son iguales viene cuatro viene cuatro siguen iguales ahora cuatro y acá cinco como cinco es más grande entonces todo este número es más grande así que comemos ese número más grande así que este sería el símbolo y listo ya está para buscar otros temas aquí colocas el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio